¿Qué tal Jorge? Buen día. Eduardo, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Jorge, ¿en qué queda en definitiva en principio esto? ¿Bonos sí, bonos no? ¿Los aceptamos? ¿En qué queda en definitiva? No es sólo un tema de aceptarlos o no. El fallo de la Corte no sólo le ordenó al Gobierno Nacional, al Presidente en este caso, que empiece a pagar la coparticipación en un monto distinto al que estaba pagando, sino que además le dijo cómo. Entonces, cumplir el fallo obliga a dos cosas. Empezar a pagar y pagar en efectivo, porque lo dice específicamente el pago, el fallo. El fallo lo que dice es que se eleve la coparticipación al 2,95, que el Gobierno Nacional la había bajado, ¿se acuerdan? Hace más de un año y medio. Y después, que ese pago se haga como se hacen todos los pagos de coparticipación, día a día, en efectivo, vía el Banco Nación. ¿El Banco Nación ya debería haber comenzado a transferir los fondos a la ciudad? Por supuesto. Por supuesto. Y por eso nosotros estamos demandando a funcionarios nacionales, Presidentes, Ministros, varios, y al Directorio del Banco, porque están incumpliendo una orden del máximo tribunal. Y la verdad que nosotros no podemos vivir fuera de la ley. No puede ser norma esto de que la Corte Suprema emite un fallo y todos nosotros hacemos lo que queremos. Nadie está por arriba de la ley, ni siquiera el Presidente, aunque le gustaría. Entonces, si hay un tribunal que dice qué es lo que hay que hacer, hay que cumplirlo. Hoy reaparece Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué se espera? Yo no espero mucho. Supongo que el kirchnerismo esperará órdenes de la jefa. Bueno, muchos dicen que todo esto que ha hecho Alberto Fernández puede ser orden de la jefa. ¿Cómo dice usted? No lo sé, puede ser. Lo que yo sé es que el Presidente tiene un cargo y debe ejercerlo. Y no hay excusa de ejercerlo bien y de manera comprometida y profesional. Y me parece que lo malo o lo peor de lo que viene ocurriendo desde que el Presidente decide incumplir el fallo de la Corte es que el dólar sube, se genera desconfianza, va a haber menos inversión. Varios embajadores de países que tienen representación acá me contaban ya la semana pasada que los han llamado de sus países a preguntarle bueno, ¿pero qué es esto? Y todos tuvieron que decir, bueno, es grave y supone un país más inseguro. En la Argentina, más allá de los vaivenes económicos, estaba esta certeza de que la Corte tenía su autonomía y cuando emitía un fallo se respetaba. Haber roto esa sensación genera pobreza en la Argentina. Es malo para la Argentina esto. Perder confianza siempre es malo. Y no es que pierden confianza solo las empresas que vienen del extranjero. El que está acá, el que está laburando, porque ve que el dólar sube, que no sabés qué va a pasar. Y nosotros necesitamos generar laburo, necesitamos generar crecimiento y todo eso genera, necesitas confianza, certeza, un norte. Esa gente que llama del exterior, ¿no? Les preguntaron, ¿qué pasó en la ciudad que se armó tanto lío, tanto vándalo y en el mientras tanto no detuvieron a ninguno, esperaron que todo termine? ¿No les preguntan eso? No, no creo que le hayan preguntado eso a los embajadores, pero si me preguntás a mí sí me gusta... No, a ustedes digo, no a ustedes, no al embajador no, pero a ustedes digo, porque ustedes se comunican todo el tiempo, gente de afuera, pero... Digo, ¿qué pasa ahí en la ciudad? ¿No les preguntan? ¿Y qué se les responde? Sí, 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 dijimos que básicamente lo que yo siento es que perdimos una gran oportunidad de demostrar que podíamos trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional y la provincia y garantizar una fiesta distinta a la que tuvimos. Ahí vi una foto, una mesa de primos charlando, ¿qué charlaron, entre otras cosas? Lo que sea, presidencia, ¿te vas a presentar, no te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? No, estuvimos hablando más de la ciudad. Mauricio sabe de mi sueño de ser jefe de gobierno de la ciudad, él ya lo fue, tiene experiencia, estuvimos intercambiando miradas, posturas, obviamente hablando del país en general. Yo no lo veo a Mauricio hoy pensando en ser candidato a presidente, lo veo más enfocado en ser un líder dentro de nuestro espacio, ser un mentor, alguien que nos ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!